Según lo que dice el apóstol Pablo en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. No solo el power, también la esencia, la naturaleza de Dios. El es Dios en sí mismo. Podríamos decir que Jesús es la manifestación física y humana de Dios. En el Antiguo Testamento todos sabemos que Dios se manifestaba con una serie de nombres o apelativos. En el estudio del Padre Nuestro lo enseñamos cuando dice santificado sea tu nombre. Y es que Dios no tiene nombre. Pero se identificó con el ser y con el estar en todos los tiempos. Pero Él se identificó con el verbo ser en todos los tenses. Es lo que nosotros conocemos como el yo soy. Es lo que conocemos como yo soy. En ese yo soy, Él se manifestó en el Antiguo Testamento y lo acompañó de lo que quería ser y con lo que quería estar con su pueblo. Y hay ocho nombres esenciales que los hemos estudiado y que revelan la operatividad de Dios para con su pueblo. Y hay ocho nombres esenciales que hemos estudiado y que revelan ciertas características sobre cómo Él quería manifestar a su pueblo. Ok. El primero es Jehová Sidquenio. El primero es Jehová Sidquenio. Jehová Sidquenio es nuestra justicia. Eso significa que Él es nuestra justicia. Jesús es la manifestación de Jehová Sidquenio porque somos justificados en Jesús. Jesús es la manifestación de Jehová Sidquenio porque en Jesús somos justificados. El segundo nombre Jehová Kadesh. El segundo nombre Jehová Kadesh. Con el cual Dios le dijo al pueblo, yo soy el que santifico. Jesús es la manifestación de Jehová Kadesh porque somos santificados en Jesús. Jesús es la manifestación de Jehová Kadesh porque somos santificados por su sangre. Otro de los nombres con los cuales Dios se manifestó en el antiguo pacto es Jehová Shalom. Otro nombre es Shalom. Que significa yo soy tu paz. Que significa yo soy tu paz. Jesús es el príncipe de paz, el que ha venido a traer la paz que el mundo no nos puede dar. Jesús es paz. Él ha venido a traer la paz que el mundo no puede ofrecer. El cuarto nombre es Jehová Rafa. El cuarto nombre es Rafa. Que significa yo soy tu sanador. Jehová Rafa, que significa yo soy tu sanador. Jesús es la manifestación de Jehová Rafa porque por su llaga hemos nosotros sido curados. Jesús es la manifestación de Jehová Rafa porque por su sangre, por sus wounds, hemos sido sanados. El quinto nombre Jehová Jireh que significa yo soy tu proveedor. El quinto nombre es Jehová Jireh que significa yo soy tu proveedor. Jesús es la manifestación de Jehová Jireh, no porque él nos dé la provisión, sino porque él es la provisión del cielo. Jesús es la manifestación de Jireh, no porque nos da provisión, sino porque él es la provisión que nos vino desde el cielo. El sexto es Jehová Rafa que significa yo soy tu pastor. El sexto es Jehová Rafa porque él es el buen pastor que aún dio la vida por nosotros, sus ovejas. Jesús es la manifestación de Jehová Rafa porque él era el pastor que dio su vida para sus peces. El sexto es Jehová Shama, el séptimo perdón Jehová Shama que significa yo soy el que está presente. El sexto es Jehová Shama que significa yo soy el que está presente. Jesús es la manifestación de Jehová Shama porque él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús es la manifestación de Jehová Shama porque él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el octavo de los nombres es Jehová Nishi que significa yo soy tu estandarte o tu bandera. Jesús es la manifestación de Jehová Nisi porque en Jesús somos más que vencedores es a eso a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad es a lo que el apóstol Pablo refiere cuando dice el pueblo hebreo no quería pronunciar la frase yo soy por respeto a Dios ellos decían el Hashem, el innombrable cuando Jesús viene Él rompe esa costumbre religiosa y entonces Él va constantemente a decir yo soy, yo soy, yo soy lo que nunca un judío puede decir hasta hoy y este no era un acto de rebeldía contra la religión esta era una manifestación profética diciéndoles que Él escondía todo aquello que tiene Dios en su eternidad pero la clave que necesitamos aprender hoy es cómo opera ese nombre en mi vida cotidiana qué misterio hay en el nombre de Jesús para que un demonio tema cuando se les nombra a ese maravilloso nombre qué poder se ha entregado a ese nombre para que pueda en ese nombre cambiarse la historia aún de la humanidad cuando uno piensa en nombre uno está pensando más en el apelativo con el que llaman a alguien según la Biblia el nombre tiene más que ver con lo que nosotros conocemos como apellido como la raíz de su familia ellos le ponían un nombre a los muchachos para determinar el destino profético pero ellos se ligaban a la raíz de donde venían el asunto es que tú y yo somos parte de la familia de Dios y hemos nacido de nuevo una persona que ha nacido de nuevo no puede enfrentar la vida cristiana actuando en su propio nombre sabiendo que el nombre de Jesús está sobre él exhibir nuestras grandezas nuestros éxitos es decir que nuestro nombre es más grande que el de Jesús tratar de abrirte paso en la tierra a través de tu propio nombre es pisotear el nombre que está sobre ti el nombre de Jesús no es un adorno sobre tu nombre es un nombre que se pone encima del tuyo para que el tuyo no se vea tú no puedes seguir caminando por esta tierra en nombre de Jesús pero haciendo tus propias cosas tú no puedes actuar desde tu propio nombre desde tu propio poder desde tu propio conocimiento si tú lo haces lo haces como un error tal vez por desconocimiento de esta verdad espiritual la persona que se enfoca más en su nombre que en el nombre de Jesús sobre su vida es porque para él tiene más valor la sombra de lo que él era que la realidad de lo que es en Dios hacemos un culto a la sombra que traemos atrás y no respetamos la luz que está delante de nosotros no dejamos que nadie nos toque nuestro nombre pero si tocan el de Jesús hay que ser permisivos porque es más fácil para nosotros defender nuestro nombre que defender la integridad de la palabra y el nombre de Jesús el mundo en el que estábamos antes esa vana manera de vivir es una vida de sombras y la luz de Cristo ha venido a darnos una vida real y escúchame esto que tal vez te va a golpear y creo que esa es la intención del Espíritu Santo nada de tu viejo hombre nada de tu vana manera de vivir nada de lo que tú hagas según el concepto de lo que antes eras tiene autoridad legal en tu nueva vida en Cristo tú tienes que hacer todo de aquí en adelante en el nombre de Jesús o si no estás atropellando legalmente el nombre que llevas adentro en la práctica queremos actuar en nuestro nombre y cuando no me alcanza mi propio nombre entonces uso el de Jesús como una ayuda y cuando vienen los resultados tiro el nombre de Jesús atrás y pongo el mío adelante y lo hacemos aunque tenemos remoquetes evangélicos algunas costumbres en nuestra forma de hablar yo cuento esto para gloria del Señor pero cualquier persona desprevenida puede descubrir que está en verdad hablando de su propia gloria y poniendo a Jesús como una excusa escúchame si tú has nacido de nuevo todo lo que tú hagas debes hacerlo en nombre de Jesús porque así tú ames la sombra que traes atrás tú ya no eres eso las cosas ya pasaron tú eres una nueva criatura tú sabes qué significa en el cielo tu viejo hombre el culpable de todas tus tristezas y el tiquete para el infierno a tal punto que tú te salvas por el nuevo hombre que eres y la vieja criatura la sombra está viciada dice la Biblia pero sabes qué hace Dios por ayudarte a ti a ti que has nacido de nuevo por el Espíritu a ti que se te ha dado un nuevo nombre que es el de Jesús que no es un apelativo sino el apellido de la familia de Dios Dios adopta esa sombra tuya del pasado para que no se pierda tu personalidad en la eternidad así que cuando tú estás diciendo todo lo que tú eres estás poniendo por encima al niño adoptado del que ves de tu sangre en el cielo no quieren saber de tus sombras te las salvan por respeto a tu pasado y tu personalidad humana pero debemos hacer todo en la tierra en el nombre de Jesús Colosenses 3.17 y todo lo que hacéis sea culto sea predicación de la palabra o sea diezmar estoy como leyendo mal ¿no? ¿así no es? no, no, voy a leer bien estoy como, estoy sin gafas ¿no? y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacerlo todo en el nombre de Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de Él ¿por qué les hice ese primer ensayo de decir ciertas cosas del rito cristiano? ¿por qué les hice ese primer ensayo de decir ciertas cosas del rito cristiano? predicar la salvación en el nombre de Jesús adoramos aquí en el nombre de Jesús pero no es eso lo que dice Pablo es más esas cosas espirituales no tienes que hacerlas en el nombre de Jesús sino en el nombre tuyo porque es la expresión tuya hacia Dios ¿dónde es que tú necesitas actuar en el nombre de Jesús? en tu vida cotidiana en las cosas que haces cotidianamente y para las cuales eres apto humanamente allí donde tu nombre se puede lucir es donde Jesús dice quita el tuyo y pon el mío todas las cosas que hacemos hay que hacerlas en el nombre de aquel que está sobre nosotros cuando decidimos glorificar a Jesús en nuestra vida cotidiana poniendo el nombre de Él por encima de las habilidades y los logros humanos van a suceder cosas extraordinarias en tu vida porque vas a reemplazar tu potencial por el potencial de aquel que es Dios mismo hecho carne ya no será tu capacidad y tu habilidad sino la capacidad y la habilidad del creador del universo sobre ti como el objetivo de esta serie de este ayuno no es profundizar en conocimiento teológico vamos a enfocarnos hoy en el poder del nombre de Jesús en la vida cotidiana no es porque no tenga el otro sentido teológico claro que lo tiene pero queremos que Jesús sea todo para nosotros esa es la razón de nuestro ayuno yo quiero aprender como el nombre de Jesús me sirve para ser mejor esposo o mejor padre yo quiero saber como puedo trabajar humanamente estudiar o hacer mis labores y mis responsabilidades en el nombre de Jesús y ver los resultados ¿cuántos quieren ver los efectos del nombre de Jesús en la vida de alguien? ¿cuántos de ustedes quieren saber los efectos del nombre de Jesús en la vida de alguien? que reemplaza su nombre por el de Jesús cuando digo reemplaza su nombre por el de Jesús no estoy diciendo en su boca aunque no estoy diciendo que sea malo decirlo con la boca pero el éxito el secreto del éxito de ese nombre no es ponerlo en tu boca sino en tus acciones necesitamos a Jesús actuando en el ama de casa cuando hace la comida necesitamos hombres que salgan a trabajar en el nombre de Jesús hijos que vayan a estudiar en el nombre de Jesús vidas hechas bajo el poder y la autoridad del nombre de Jesús vamos a mirar bíblicamente algunos efectos del nombre de Jesús sobre nuestras vidas el primero de ellos diga conmigo en el nombre de Jesús hay salvación no estamos hablando solo de la salvación eterna por supuesto que hay salvación eterna en el nombre de Jesús pero el mismo nombre Jesús traduce salvador y mira como lo describe el libro de los hechos 4.12 en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos la condición del hombre en la tierra es condenación cuando una persona nace lo que tiene seguro es la muerte y si llega a morirse antes de tener responsabilidad de sus actos se salva por ser niño pero una vez que despierta su conciencia y sus propias acciones va derecho al infierno ¿qué tiene que hacer una persona para condenarse? nada déjelo que crezca él nace condenado Dios lo ampara en la niñez porque no ha despertado la conciencia pero después de que despierta la conciencia no necesita hacer nada déjelo que él solito se pierde a un niño le enseñamos a respetar le enseñamos las virtudes le enseñamos las habilidades éticas y morales pero a nadie hay que enseñarle la maldad desde pequeñitos aprenden a ser intransigentes porque lo traen adentro la condición del hombre es una autorización para que tenga muerte eterna a causa del pecado que está en él y el hombre trata de salir de esa condición de ser un reo a muerte pero nada lo puede librar ni sus obras religiosas escúchame esto ni su regeneración moral hubo alguien que alguna vez me dijo mi hijo es muy bueno para ser evangélico porque él no bebe no toma él no hace nada malo lo felicito por su hijo pero si no tiene a Cristo se va para el infierno sin fumar y sin beber porque el ser humano no se condena por lo que hace sino por lo que es es por la naturaleza y hay una sola vacuna contra esa enfermedad se llama Jesús de Nazaret al hombre lo condena no por lo que hace sino por rehusarse a la solución del cielo que es Cristo no hay nada que pueda salvarlo ni la intercesión de otros a favor de él ni siquiera de los que están en el cielo ellos tampoco le pueden ayudar la palabra de Dios es explícita y declara que no hay salida que no hay escapatoria a la condenación fuera del nombre de Jesús cuando tú aplicas el nombre de Jesús a tu vida tú estás convirtiendo tu vida en una agencia de salvación del cielo en la tierra comienza por tu vida que es salva por confesar ese nombre si tú estás construyendo una familia y la haces en el nombre de Jesús ese nombre va a dar salvación a tu descendencia ese nombre va extendiendo su radio de acción y puede salvar todos tus familiares y tus generaciones pero la salvación no solo tiene que ver con la eternidad y ser libre de la condenación la Biblia también habla de salvación como ser libre de las adversidades y de los peligros que la vida te presenta como ser libre de mis enemigos como salvarme de los problemas que me tienen asfixiado en el nombre de Jesús hay salvación y la Biblia dice que es la única salvación tú puedes tener soluciones humanas para un problema salir del efecto del problema en este instante con tus formas humanas las sombras de tu pasado te pueden ayudar a salirte del problema hoy pero salvarte del problema solo en el nombre de Jesús tú con tu fuerza puedes dejar de beber tú con tu fuerza y tu habilidad puedes salir de las deudas pero solo en el nombre de Jesús se ataca la raíz que te ha hecho vulnerable ante eso que hoy te está atacando a ti el primer beneficio del nombre de Jesús Él te da salvación hay circunstancias en la vida que uno no las planea donde usted se siente como encerrado y que no hay salida llame ese nombre proclame ese nombre y deja que ese nombre te dé la salvación en aquello que tú crees que no hay salvación segundo beneficio en tu vida cotidiana del nombre de Jesús el nombre de Jesús trae respuesta de parte de Dios una cosa es orar desde tu perspectiva y otra cosa es orar en el nombre de Jesús una cosa es tratar de venderle tu situación a Dios para que Él se apiade y otra cosa es hablar de Jesús delante del Padre nosotros pensamos que conmoviendo a Dios Él se va a mover a mi favor pero Jesús dijo que la obra que el Padre quiere que hagamos es que obedezcamos al que le envió si yo pudiese manipular a Dios para que se apiade de mí Dios tendría que apiadarse de la gente que padece y sufre del mundo que son millones pero si Dios literalmente según sus normativas no puede hacer nada por los que padecen tampoco puede hacer nada por mí aunque yo trate de manipularlo la forma en que Dios actúa a favor del hombre es cuando el nombre de Jesús está implícito en la oración mire Juan 14 13 y 14 escucha esto todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo y el 14 dice si algo pidieras en mi nombre yo lo haré diga conmigo yo lo haré dígalo yo lo haré ahí hay un principio elemental diga conmigo en el nombre de Jesús Dios hace Dios hace o dígalo así en el nombre de Jesús Dios actúa si tú quieres que Dios haga algo sobre tu vida o para tu vida solo se mueve a partir del nombre de Jesús te lo voy a explicar por qué no es que Dios sea un viejito resabiado es que hay leyes que Él estableció y Él no las va a violentar a qué leyes nos referimos Dios ve que hay una confusión en el planeta Tierra viene y da órdenes con su boca el verbo sea la luz y la luz fue hecha todo se hace por el verbo ordena el planeta trabaja seis días en ese orden al séptimo descansa dando unas leyes para que todo ese orden comience a funcionar el hombre peca ya todo está terminado no hay nada más que hacer pero Dios establece otra nueva ley para ayudarnos y es que el verbo va a volver un día para poner orden sobre el desorden y el verbo volvió un día le tocó volver Él ya estaba en el huerto del Edén se le conocía como el árbol de la vida Él no cometió ningún error fue el hombre quien falló y el Padre le dijo nos vamos de aquí de este huerto porque aquí no se puede vivir hay pecado empaca todo que nos vamos de nuevo al cielo y entonces antes de ascender el verbo le dice al Padre déjame hacer una sola cosa para ayudarnos ya todo está hecho y vimos que todo era bueno en gran manera yo soy la acción déjame yo hago algo y entonces Dios da una palabra a la misma serpiente uno nacido de mujer va a acabar contigo y entonces el Padre le dice al verbo sube y espera yo te digo cuando vienes para hacer lo que tienes que hacer lo vamos a hacer por misericordia porque cuando lo hicimos todo estaba hecho en verdad bueno en gran manera lo vamos a hacer por tu corazón compasivo y se fueron al cielo establecieron unos ritos para que el hombre pudiera entender que Dios iba a hacer algo por ellos un día y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre y el hombre lo mató él muere pagando nuestro pecado sube al cielo y cuando sube al cielo después de haber hecho la obra cuando él la terminó le dijo al Padre consumado ese decir lo hice sube él sube y cuando el Padre lo ve le dice siéntate a mi diestra hasta que yo ponga tus enemigos por estado de tus pies y el Padre le dijo siéntate a mi diestra siéntate a mi diestra entonces cuando tú oras en el nombre de Jesús el Padre no va a hacer nada por nadie todo lo que el Padre va a hacer es lo que el Hijo le diga según la obra que él ya hizo en sacrificio todo el que recibe la salvación y recibe la sangre de su Hijo entonces tiene derecho a pedir el nombre de Él cuando tú oras en el nombre de Jesús ¿cómo se interpreta eso en el cielo? dame esto o aquello Padre en nombre del que bajó a arreglarlo todo yo soy parte de Él yo soy una continuación del verbo en la tierra dame aquello que necesito es por eso que el Padre solo hace cuando el nombre de Jesús está involucrado no crea que el Padre va a estar haciendo cada que un ser humano le pide algo hay unas normas y unas reglas y todas funcionan a través del Hijo no crees que Dios estará respondiendo a todas las solicitudes no hay normas que responden que hacen que el Padre responde a nuestro favor Juan 16 23 al 24 en aquel día no me preguntaréis nada de cierto de cierto os digo que todo cuanto pidieras al Padre mi nombre os lo dará y en aquel día no me preguntarás nada más seguro digo a ti lo que sea el Padre en mi nombre te dará hasta ahora no habéis pedido en mi nombre hasta ahora no habéis pedido en mi nombre pedir recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido diga conmigo en mi nombre os dará os dará en el nombre de Jesús es como Dios abre la mano para dar Él lo tiene todo Él es abundante en todo pero no suelta nada hasta que no sea en nombre de su Hijo ¿por qué? porque al Hijo se le ha entregado todo el dominio y el imperio el hecho de haberle de haber Jesús aceptado venir a humillarse y morir determinó que Dios le entregara toda la autoridad y el imperio al Hijo cuando tú oras y pides en el nombre de Jesús los graneros del cielo están llenos de abundancia la voluntad del Padre es bendecirte pero el password para abrir el granero es el nombre de Jesús no cuando pides por ti mismo es en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hay provisión para tu vida es por eso que cuando tú oras debes involucrar el nombre de Jesús en vez de tratar de convencer a Dios porque tú lo necesitas convéncele en nombre de quien está yendo ¿por qué nos empeñamos en convencer a Dios que debe darnos lo que le pedimos? queremos convencer al Padre de que nos dé porque nosotros no estamos convencidos que esa es la voluntad de Jesús pero cuando tú sabes que Jesús necesita lo que tú vas a pedir que es para gloria de ese nombre tú vas y pides el nombre de Él y te lo dan yo pregunto aquí hay alguno que le tocó ir a pedir en la tienda a mí me tocó a mí me tocó ahora cuando en una tienda un padre pide pide y no paga entonces uno iba y le decía a Elfa que la mamá le manda decir que le manda cuatro panelas y una libra de azúcar le decía dígale a su mamá que la lista que está larga que a Elfa le manda una bonito ella le manda decir que el sábado por aquí pasa y le cancela pero si no cancelaba la cuenta se cerraba y ya usted iba a ver que mi mamá le manda decir no, no, no tiene una lista muy grande y dígale que hasta que no pague esto no le damos más lo más improductivo para ti es ir a pedir en nombre de tu causa tú ya debes demasiado en ese listado para qué seguir pidiendo sobre errores que ya has cometido en la vida para ahora cometerlos bajo la cobertura de Cristo no es que Dios no te quiera dar es que ya te dio mucho y hiciste demasiada mala inversión tuvo que pagar su hijo tu cuenta y ahora quiere seguir pidiendo en tu nombre Dios dice pero si tú eres mala paga cómo te voy a fiar más pero si pides en nombre de Jesús el que entregó todo por nosotros el que obedeció al Padre aún yendo hasta la muerte y muerte de cruz el Padre a ti no te entrega pero al hijo sigue no es lo mismo pedir uno en nombre de uno un muchacho que va y pide que me dé el favor y me fía es una cosa aquí en nombre de mi papá y el papá es buen paga escúchame hay nombres que no significan nada para nadie hay nombres de José Francisco Restrepo Gil y quien es ese el hijo del señor Restrepo Gil y no significa nada para nadie hay otros nombres que sí significan algo pero nada bueno hay nombres que solo con nombrarlos se cierran las puertas hay un amigo mío de apellido Santa Cruz de Cali que cuando pasa que cuando pasa por un aeropuerto Santa Cruz de Cali pues resulta que lo relacionan porque hay nombres que cierran puertas un colombiano de apellido Escobar pares y ahí usted donde viene un momentico porque hay nombres que cierran puertas hay nombres que también abren puertas que usted dice ese nombre siga siga bien pueda pero el nombre de Jesús es más que todo eso el nombre de Jesús abre las puertas del cielo para ti tiene ese nombre el poder de abrir las puertas del cielo para que el cielo te dé cuando tú te metes a orar en el nombre de Jesús el cielo se te abre estás hablando el nombre del que todo lo gobierna en el cielo y también en la tierra y aún debajo de la tierra el tercer el tercer beneficio del nombre de Jesús en tu vida cotidiana diga conmigo en el nombre de Jesús hay libertad diga conmigo hay libertad diga conmigo hay libertad pastor pero ya conocí al Señor ya soy libre yo creo que se ven más cristianos sin libertad que impíos no estoy diciendo que tengamos menos libertad nosotros sino que a nosotros se nos ve más cuando no la tenemos que a ellos porque nosotros predicamos al Dios que hace gente libre entonces se nos nota más cuando no lo vivimos el nombre de Jesús desafía todo yugo del diablo sobre la vida del ser humano no hay poder demoníaco que pueda contra el nombre de Jesús y no estoy hablando de los demonios que andan en los aires sino de los que andan dentro de los hombres porque uno dice si los demonios andan por ahí pero también andan por acá y son más peligrosos los que están acá que los que están allá miren este ejemplo de los 70 que fueron a predicar Lucas 10 17 al 20 volvieron los 70 con gozo diciendo Señor aún los demonios se nos sujetan en tu nombre y les dijo yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo y aquí os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza enemigo y nada os dañará pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos no podemos negar que hay espíritus inmundos que se enseñorean del ser humano espíritus inmundos que someten y esclavizan la creación de Dios hombres hechos a la imagen de Dios terminan viviendo peor que un animal porque hay una maldad peor que la humana que los ha invadido y los lleva al punto más denigrante de su conducta hay gente esclava de cantidad de circunstancias unos en alcohol otros en pornografía otros en sexo ilícito otros en juegos de azar o en la gula otros en violencia otros en ambición económica la autoridad la autoridad del nombre de Jesús es sobre todas las cosas creadas dice la Biblia visibles o invisibles el nombre de Jesús tiene el poder de libertar todo tipo de cadena que hace al ser humano cuando los 70 volvieron ellos vinieron asombrados ¿por qué se asombraron? porque ellos vieron gente endemoniada y en el nombre de Jesús los hacían libres es decir ellos lo intentaron en su nombre y no pudieron pusieron el nombre de Jesús y los demonios tuvieron que partir eso nos demuestra que el nombre de Jesús tiene una autoridad para el creyente en el nombre de Jesús hay autoridad sobre todo poder de las tinieblas en el nombre de Jesús hay autoridad sobre cualquier poder de la oscuridad y yo te lo digo con pasión tú tienes que asumir esta responsabilidad y esta autoridad en el nombre de Jesús tú no puedes seguir siendo un juguete del diablo cuando eres un arma peligrosa en las manos de Dios en el nombre de Jesús ahora sabemos que la autoridad contra los demonios no nos exime de una vida santa tú podrías echar fuera demonios y un día encontrarte cara a cara con Dios y el decirte no te conozco hacedor de maldad porque aunque esas personas eran conocidas por los demonios no eran conocidos no eran conocidos por Dios es decir aplicaban el nombre de Jesús cuando veían un demonio pero para dirigir su propia vida eran el nombre de Dios los demonios huían en el nombre de Jesús pero ellos tenían su propio imperio en su propio nombre me llama la atención como termina el pasaje cuando Dios le dice Señor que en tu nombre los demonios se sujetan y al estilo mío como muy sobrador Jesús les dice ustedes se asustan de eso yo vi cuando el diablo cayó del cielo como un rayo y entonces les da una frase les dice no se sientan muy asombrados de que los demonios se sujeten siéntanse gozoso de que su nombre esté escrito en los cielos eso significa esto no te sientas muy asombrado de que los demonios de otro se vayan en el nombre de Jesús enfócate en que el nombre de Jesús eche fuera los demonios que tú llevas adentro aquí la clave no es como lo aplico afuera sino como lo aplico adentro no te olvides algunos van a aplicar esa autoridad del nombre de Jesús sobre el demonio de otro y cuando Jesús los vea les va a decir no te conozco hacedor de maldad pero hay autoridad en el nombre de Jesús cuarto en el nombre de Jesús hay recompensa escúchame hay una recompensa que esconde el nombre de Jesús es la recompensa para aquel que el nombre de Jesús da Marcos 941 cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre porque soy de Cristo en verdad les digo que no perderá su recompensa nada de lo que tú hagas en la tierra en el nombre de Jesús quedará sin recompensa aquí vemos el nombre de Jesús como un efecto de recompensa a la generosidad del hombre no es sólo la generosidad salida de tu corazón sino la que haces en nombre de Jesús por eso me da tanta pasión ayudar a Venezuela porque estamos ayudando niños en el nombre de Jesús porque ese regalo el niño lo recibe como venido de Jesús y además de estar sembrando el poder del evangelio en esos niños hay una recompensa porque nuestra generosidad la hicimos en nombre de Jesús sobre esto Jesús mismo nos enseñó cómo hacerlo él dijo que cuando diéramos lo hiciéramos en privado porque hay que dar en privado sin que la derecha sepa lo que hace la izquierda para que aquellos que reciben lo que tú das no tengan la tentación de confundir tu nombre con el de Jesús si la gente encuentra en tu nombre el origen de lo que estás recibiendo tú ya tienes tu recompensa que es el aplauso de los hombres no es fácil cuando tú cuando los hombres te dan la gloria a ti por lo que estás dando esa es tu recompensa por eso hay que hacerlo sin que nadie sepa para que Jesús el nombre de Jesús reciba la gloria y entonces la recompensa del cielo es para ti vale la pena obrar siempre en el nombre de Jesús hoy estamos viviendo un tiempo donde la iglesia da los evangélicos dan mucho por eso hay iglesias grandes numerosas llenas de muchas cosas bonitas pero la mayoría de esa gente da en nombre de su ambición pero que poder es cuando la iglesia da en el nombre de Jesús cuando en el nombre de Jesús ayudamos a necesitar ahora estamos preparando lo de los mercados que vamos a dar se va a llamar el pan el pan nuestro de cada día vamos a darlo en nombre de Jesús para que gente que no tiene comida pueda tener el sustento de un día a mi nunca se me olvida el carrito el carrito que me dio la iglesia presbiteriana en Palmira yo no me acuerdo del pastor ni de la gente que me lo dio en mi corazón está que ese carrito de navidad me lo dio Jesús estoy seguro que esa gente que hizo eso en nombre de Jesús recibió recompensa de parte bendice a otros en el nombre de Jesús conviértete en las manos de Cristo impartiendo bendición sobre necesitados y habrá recompensa para ti y se los he enseñado se los repito hoy Dios me ha enseñado que las recompensas Dios no las da cuando tú las quieres sino cuando más las necesitas algunas recompensas nunca te llegan porque son reservadas para un nieto dentro de 30 o 40 años para el tiempo de crisis de un hijo que todavía no ha nacido pero que Dios sabe que va a nacer Dios te entregará la recompensa cuando más lo requieran tus generaciones quinto el nombre de Jesús produce señales maravillas y sanidades en el nombre de Jesús se desafían todas las leyes de la naturaleza ¿por qué en el nombre de Jesús se desafían las leyes de la naturaleza? ¿por qué ocurre eso? porque todo fue hecho por Él y para Él y en Él todo es y subsiste así que las leyes de la naturaleza están controladas por Jesús Él es quien sostiene el universo el sol sigue en el lugar que está porque Jesús le dice que se quedó ahí las plantas siguen un proceso para que crezcan y den fruto y den fruto porque Jesús hizo ese diseño todas las leyes de la naturaleza fueron un diseño hecho por Jesús para Él mismo pero cuando esas leyes interfieren en los planes que Él tiene con sus hijos y sus hijos tienen fe que Jesús puede alterar las mismas leyes que Él creó y en el nombre de Jesús piden que esas leyes sean alteradas se alteran las leyes eso se llama milagro en el nombre de Jesús hay milagro y poder sobrenatural hay poder sobrenatural porque lo natural fue diseñado por Él y Él lo puede alterar Marcos 16 17 18 y estas señales seguirán a los que creen con mi ofrenda perdón con su ofrenda echarán fuera demonios ah no perdón que dice ahí estas señales seguirán a los que creen que dice en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas que pasó tomarán en las manos serpientes si bebieran cosas mortíferas no les hará daño sube los enfermos pondrán las manos y se darán aquí hay una autoridad poderosa en el nombre de Jesús una autoridad para hacer milagros el nombre de Jesús puede desafiar todo lo establecido todo lo establecido por la naturaleza y lo establecido por Satanás y su imperio de maldad mire lo que dice allí en el nombre de Jesús nuestra boca puede ser cargada con el lenguaje del cielo en el nombre de Jesús se puede dominar la violencia innata de la naturaleza en el nombre de Jesús somos protegidos de cualquier mal que nos quieran hacer y escúchame en el nombre de Jesús tus manos con las que trabajas y actúas día a día en el nombre de Jesús pueden tener un poder sanador sobre los enfermos es en el nombre de Jesús pero son tus manos eres tú quien lo hace es tu fe la que actúa en el nombre de Jesús porque cuando tú pones tus manos en el nombre de Jesús el cielo no está mirando las manos de la sombra sino las manos de la luz que está sobre ti hay poder sobrenatural en Cristo Hechos 4 29 y 30 escucha esto a los discípulos en medio de su tiempo difícil dice y ahora Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús en la medida en la medida que hablamos la palabra de Dios y que actuamos en el nombre de Jesús la autoridad del cielo convierte tus manos en las manos de Dios 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 va a actuar con prodigios y señales en el nombre de Jesús no es una opción es una orden dada por el mismo que creó las leyes de la naturaleza en su diseño natural él creó las leyes para que el peso de un cuerpo lo lleve a caer al piso pero él mismo en el poder resucitado ahora me dice que hay otra ley y es que cuando yo hablo en el nombre de él su poder traerá señales que acompañará mi predicación lo único que puede detener esa ley es la incredulidad cuando hay fe el poder traerá señales a tu paso por eso la clave dada por ellos allí en ese texto ellos dijeron fe en su nombre diga conmigo fe en su nombre Hechos 3 16 y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros esta es la sanidad de un paralítico y Pedro le atribuye esa sanidad a la fe puesta en el nombre de Jesús lo que hicieron Pedro y Juan al paralítico es conducirlo a la fuente de su sanidad no tenemos oro ni plata lo que tenemos te damos y le sueltan la clave para activar el poder en el nombre de Jesús se san y el paralítico es tan tonto que creyó le creyó a dos personas que nunca conocían y desvirtuó lo que él ya conocía que era una parálisis de años y cuando puso y cuando puso más nombre en el nombre de Jesús que en lo que conocía en su propia razón el milagro operó no somos nosotros los que hacemos los milagros es Jesús quien los hace pero cuando nosotros impartimos ese nombre ese nombre trae resultados no podemos seguir mirando el nombre de Jesús como una frase religiosa ni como una fórmula para hacer una u otra cosa cuando hablamos del nombre de Jesús estamos hablando de representar en nuestra vida esa autoridad no se trata de hacer algún acto de brujería evangélica poniendo en mi boca el nombre para que algo ocurra se trata de vivir bajo ese nombre y entonces cuando mi boca se abre es la boca que se abre en nombre del que me domina nosotros queremos vivir bajo las leyes naturales y operar bajo las leyes espirituales no es así quien te domina es tu autoridad tú puedes decir cuarenta mil veces en el nombre de Jesús que si tu vida la dominas tú es en el nombre tuyo pero si tu vida está controlada está controlada por él entonces es en el nombre de Jesús que haces una u otra cosa terminamos con Filipenses 2 8 hasta el 11 y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre vamos a vivir nuestra vida en nombre de Jesús ¿qué significa eso? construye tu familia en el nombre de Jesús construye tus finanzas en el nombre de Jesús ve a trabajar cada día en el nombre de Jesús enfrenta toda tu cotidianidad en el nombre de Jesús hasta que tú desaparezcas y te conviertas apenas en un instrumento que Jesús está usando rompamos el esquema religioso que nos enseña a usar el nombre de Jesús para gloria de nuestro propio nombre entremos al nivel del reino usa tu nombre para gloria de Jesús cuando mi nombre fue pisoteado en esta ciudad de tantas formas yo le dije a Dios había hablado con alguien y había tenido un sentir y le dije a Dios mi nombre está por el piso yo pensé que Dios me iba a decir pobrecito mi muchacho y el Espíritu me dijo algo mucho más grande ahora que tu nombre no sirve ahora es que el mío sí puede ser útil ahora no hay la más mínima posibilidad de que tú me robes la gloria deshazte de tu sombra y deja que el nombre de Jesús se glorifique en tu vida cuando desea vivir una vida en el nombre de Jesús levanta tu mano levanta tu mano yo quiero que esto traiga cambios a mi vida quiero que tú sepas que tu vida ya no representa tu nombre tú estás muerto en Cristo tu vida representa el nombre de Jesús tus acciones hablan de Jesús para bien o para mal hablan de Jesús necesitamos ser una generación nueva que viva la vida de Cristo no que predique las palabras de Cristo solamente sino que viva la vida de Jesús y que sea por vida o que sea por muerte Jesús sea glorificado en nosotros levanta tu mano al Señor levanta tu mano deja que el Espíritu Santo examine tu corazón es tiempo de tener un cambio trascendental en nuestra vida es vivir para Jesús no es vivir para ti y venir el domingo a que Jesús te ayude a seguir viviendo tu nombre Juan el Bautista lo dijo así es necesario que yo mengue para que Él crezca aquí la clave está en que tú desaparezcas para que Él pueda aparecer cada que tú apareces Jesús se va backstage pero si tú dejas que Él aparezca y tú te vas detrás de la cortina verás como Él puede hacer por ti mejor que lo que tú puedes hacer por ti mismo levanta tu mano cierra tus ojos y di conmigo en el nombre de Jesús hay salvación en el nombre de Jesús hay respuesta a mi oración en el nombre de Jesús hay libertad espiritual en el nombre de Jesús hay recompensa a toda mi entrega en el nombre de Jesús vienen señales maravillas y prodigios a través de mi vida en el nombre de Jesús amén y amén fuertes y aplausos al Señor ok mis amados gloria a Dios amén